Hola familia, bien pues como estamos ya cerca de Semana Santa vamos a preparar lo que es lomo de bacalao a la portuguesa. Esto lleva pues dos trozos de lomo, dos, bueno yo voy a poner cuatro, dos cebollas cortadas en juliana, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, de tres a cuatro patatas, yo como las mías son grandes, voy a poner tres, aceite de oliva virgen, aceite de girasol para freírlas, patatas, pimentón dulce, dos o tres hojas de laurel, sal, perejil, un vaso de vino blanco y harina. Bien pues vamos a empezar lo que es pelando las patatas y cortándolas en redondo muy finas. Bien pues ya la hemos lavado y vamos a cortarla en redondo, como ya estáis viendo, que no sea ni muy fina y muy gordita, una cosita así normalita. Bien, seguimos, vamos a hacer con todas las patatas. Bien pues ya tenemos las patatas cortadas, si lo estáis viendo, el aceite de girasol ya está caliente a fuego máximo y vamos a ir echando las patatas y las vamos a freír a fuego fuerte, eh, que estén bien tostaditas. Como se nota que ha cambiado el tiempo, eh, calor que hace, Dios mío de mi vida. Bien pues ahí lo vamos a tener hasta que las patatas estén crujientes y bien doradas. Bien familia, pues hemos cogido lo que es una bandeja de barro hasta para horno y ahora vamos a ir, voy a bajar el fuego ya y vamos a ir colocando aquí, con cuidado de que no tenga mucha, mucho aceite, eh. Vamos a ir colocando lo que es todo en la superficie. Nos ayudamos con, con otro, ahí. Bien, que ahora hacemos esta parte todo, todo con patatas. Bien, pues ya está todo, eh, lo que es, eh, lo que es, eh, el fondo cubierto y ahora lo vamos a apartar un poco y vamos a ir haciendo los pimientos. Bien familia, pues lo que he hecho ha sido, eh, guardar el aceite de girasol para reciclarlo y he cortado, pues, medio pimiento verde y medio pimiento rojo. He puesto en la misma sartén, limpia, lavada ya, he puesto aceite de oliva virgen extra. Y ahora a fuego medio vamos a hacer lo que son los pimientos en tiras. Bueno, yo creo que unos 10 o 12 minutillos, ¿no?, aproximadamente. Ahora lo mismo lo tengo a fuego fuerte. ¿Para qué? Para que el aceite se caliente. En el momento que se caliente el aceite lo bajo a medio. Y seguimos. Bien, pues, de momento que se hace lo que es la, los pimientos, voy a coger papel secante, a ponerlo por aquí, a ponerlo por aquí, a poner más, porque se ha mojado, porque acabo de limpiar. Vamos a poner los trozos de lomo. Y lo vamos a secar bien. Estén bien secos, con papel. Y reservamos. Bien, eh, ya le he puesto por un lado y le damos la vuelta con mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado para que no se rompan. Vamos, a ver, después hay que sellarlo también por lo que es por los costados, ¿eh? Bien, pues, de mientras que está sellando, vamos a cortar las dos cebollas en juliana. Y la vamos a reservar porque es el siguiente paso. ¿Quién me iba a decir a mí? Que no sabía ni freír el huevo. Y haciendo bacalao. A estilo portugués. Me cae, que viene. Bien, seguimos. Bien, estáis viendo. Se le estoy dando por los lados también, ¿eh? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Bien, pues, esto ya está casi listo. Lo vamos a sacar y lo vamos a colocar sobre las patatas con la piel hacia abajo, ¿eh? Recordad que siempre la piel hacia abajo. Yo creo que he cogido... He cogido... Muy demasiado grande lo que es el recipiente. Pero bueno. Ande o no ande. Ya sabemos que la próxima vez tengo que comprar más lomo. Bien. Seguimos. Bien, ahora vamos a coger lo que es el aceite, con cuidado. Y vamos a colarlo para quitar la impureza del frito. Muy bien. Estamos. Bien, familia. Pues, ya hemos cortado lo que es la cebolla juliana. Vamos a hacer el aceite que hemos colado. La sartén, la sartén, claro. Os habéis dado cuenta que le he fregado de nuevo. Bien, vamos a mover un poquito. Y vamos a hacer la cebolla. Con un poquito de sal, ¿eh? Y la vamos a tener, pues, unos 10 minutitos aproximadamente, a que se poche un poquito. Bien, pues es el momento ahora de precalentar el horno a 160 grados, ¿eh? Mientras que te estás haciendo la cebolla. Bien, como he dicho, precalentamos a 160 grados. Con fuego arriba o abajo y en el medio del, lo que es el medio del horno, ¿eh? Bien, pues hace un calor en Nerja hoy increíble. Hace un par de días parecía que estábamos en pleno invierno. Con lluvia, viento, temporal. Y ahora creo que estamos a 24, 25 grados. Un calor tremendo, ¿eh? En la calle. Ah, bueno, felicitar también a todos hoy el día de la raza gitana. Felicitar a todos, a todos los, todas las gitanas y a todos los gitanos. Y a mí, a mí un poquito, porque tengo, soy mixto colorín. Mi madre, que para descanse, era de raza gitana. Así que felicidades a todos los que me estén escuchando. Bien, pues ya veis que ya se han puesto un poquito blanditas lo que es la cebolla. Vamos a apartarla del fuego. Y vamos a añadir... Vamos. Vamos a añadir 3 cucharadas de pimentón dulce. 2 o 3, a vuestro gusto, ¿eh? Lo apartamos del fuego para que no se queme el pimentón. Vamos. 1, 2, 2 y media, le voy a hacer. 2 y media. Bueno. Vamos a mover. Para que se pime de todos los sabores. Y ahora lo volvemos a poner al fuego. Bien, pues ya le hemos movido bien. Vamos a añadir 2 hojas de laurel. Pasada por agua antes, bien limpia. Y vamos a ir dejándola a fuego medio, ¿eh? Recordar siempre a fuego medio. Bien. Es el momento de echarle un vasito de vino blanco. Y subimos el fuego para evaporar lo que es el alcohol. Bueno, seguimos. Bien, pues ya le hemos tenido unos 2 o 3 minutitos. Vamos a dejar un poquito más. El siguiente paso... El siguiente paso es bajar, echarle perejil. Si tenéis perejil fresco, mejor. Yo creía que tenías, pero no. Así que tengo perejil del otro y... Lo mismo es. Removemos bien y bajamos, ponemos el fuego a medio. Y lo dejamos un ratito más. Bien, vamos a bajarlo ya. Vamos a apartar un poquito. Echamos el perejil. Sí, cae. Muy bien. Volvemos a poner. Y movemos. Bajamos el fuego, ya lo hemos bajado. Y lo dejamos un ratito hasta que... La cebolla esté una milla caramelizada, ¿eh? Bien, pues... Ya hemos parado el fuego. Cogemos una espumadera. Quitándole todo el aceite posible, ¿eh? Y la vamos echando... Sobre... El bacalao. La hoja de laurel. Escurrimos bien. Y así. Muy bien. Bien, pues... Como hemos dicho... Allá está aquí todo echado. Y ahora toca... El pimiento que teníamos reservado. Y lo vamos a ir poniendo por los laditos, ¿eh? De decoración. Por aquí. Por aquí. Estamos. Bien. Bien, familia. Pues ya ha terminado. Sus 25 minutos del horno. Y esto es el resultado. Qué bien. Huele, Dios mío. Pues nada. Un abrazo y que aprovechen. Es. Nada. Nuevión. Para estar aquí. Vamos. binete o... Gracias por ver el video.